Hola, bienvenidas a TheTiny96, mi nombre es Elizabeth y el mío es Alejo O mejor conocida como Eli y yo como el papá de Eli Bueno, como lee el título de acá abajo, hoy tenemos un invitado y es mi papá Que ustedes ya lo conocen, o si no lo conocen, bueno, es de mi papá Ya hicimos dos videos juntos en el canal, hace 8 meses que no grabamos juntos Y en Nitala les conté que iba a aparecer otra vez Así que sí, hoy en el reto vamos a probar lo dulce de Harry Potter Lo conseguí acá en la plata, así que acá abajo les dejo la información de todo Y sí, papá, ¿cómo vamos a hacer el reto? Vamos a agarrar esta charina o bufanda, nos vamos a poner así en los ojos Y sin que la persona vea, tiene que agarrar del paquete un cadamelo, ponérselo en la boca Y empezar a degustar y adivinar qué es lo que es Mientras la otra persona se sabe lo que es Así que bueno, así va a ser el reto, sencillo, pero vamos a ver que toca Sencillo pero real Acá tenemos cada uno nuestro baldecito y agua Porque ya vimos mucho de tu video, ¿no, papá? Sí Por eso lo queríamos hacer, así que bueno, comencemos con el video ¿Quién comienza, papá? Y primero los mayores Primero los invitados, dale Ya te toco Tan nervioso, papá, que es lo que te toque ¿No? Mi viejo se copa Un placer para todas las que me conocen Vamos a abrir lo dulce Yo acá en el celular tengo la traducción Porque hay algunos que no le entendían nada Porque está todo en inglés Así que en el celular busqué la traducción Vamos a abrir lo dulce por primera vez Bueno, viejo, te toca Agarrá Tarán, tarán Poneme la mano donde está la cámara para mostrar el color Ahí, dale Tienes que morder Es ácido Parece esas gomitas de tipo mogul ¿Está rico? ¿Lo comiste? No llego a descubrir qué gusto tiene Pero tiene un gusto espectacular ¿Sí? Debes, seguro por la raza debe ser vómito No, no, no creo que sí No, no hay vómito Dale, algo cercano No es nada dulce, nada de lo común No se lo voy a descubrir Es seda de oído Tienes razón, tiene un gusto a seda ¿Alguna vez comiste tu seda del oído? No, pero viste que uno la toca a veces Bueno, me toca a mí No, adivinaste No es fío gusto No es fío gusto Pero tío, y encima dice que es rico Acá tenemos el paquete Que no me toque una fruta que es más linda Vamos Listo Para que te llevo, que lo vean Para ver si le digan Ni se imaginan lo que es Ay, no, no Vean cómo degusta Tierra Sí Suci, tierra, sí Pero es dulce de comienzo Pero tiene gusto a tierra ¿En serio? La onda Dale Ahí va Chicas, perdonen Espero que no me toque algo feo Y seguro me tocó algo Un brea, vómito, algo de eso Ya sé lo que es Ahí Listo, padre Dale No se jodió, cubre Uy, pero es malísimo En este reto Pimienta Pimienta, sí Yo me lo como igual Porque no es feo si al comienzo Como que le ponen como dulce No Como que no Pica Pimienta negra No Ya le adiviné Harry Potter Que malos que son Me pico todo Perdón Bueno, medio punto Porque yo te dije que era pimienta negra Pimienta negra O pimienta negra Ahí tienes Como rico Joder Joder Se para entender Tienen las uñas tan largas ¿Qué dulce que es? ¿Qué dulce que es? Pato ¿Eh? Pato Sepe Es lo mismo Qué gusto Qué gusto Qué buenas Papilas gustativas Que tenés Qué picante me quedó La boca Cámara Y a la boca Al principio Al dulce No sé por qué Es dulce Pero es re tramposo Es algo picante O sea, te tocó Es de pimienta ¿Pimienta qué? Pimienta negra Yeah Uy, se abro que un grano Dale Ahí Listo ¿Lo viste vos? Sí Dame una pita De algo bueno Sí Ay Qué envidia Qué envidia Cereza Sí Qué envidia Qué envidia Bueno, gente Dale Espero que me toque algo feo Así hago reír a las chicas Ay, perdón Ay, qué bueno que estás Vito Ya El chicle Le tí gusta el chicle Chicle frutilla No es frutilla Casi parece a frutilla Cereza Una combinación de todo ¿Frutos rojos? No, no Una combinación de todo ¿Cómo se le dice cuando Compró un jugo que es? Multifruta Bueno, le dame un punto porque Pobrecito Ay, pero parece chicle En serio Igual no son tan aquerosos Como dicen No, yo vi un video de unos youtubers Que estaban a los vómitos Mal Yo dije que algún día lo probaré Porque con eso son dulces O nosotros somos Golosos O habremos comido tanto Que les tomamos acostumbrados ¿Quién sabe lo que es? ¿Gusta qué tiene? ¿Gusta qué tiene? El chicle podrido ¿Huevo? No ¿Una opción más? Ay, ¿algo feo? Sí ¿Vomito? Sí Toma agua Igual ¿Qué asco? Debe ser Igual 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 que No puede ni hablar Chisito podrido Tiene gusto ¿Qué asco? ¿Qué asco? Vamos a agarrar los dos huevos podridos Para ver quién es ese vaqueroso Porque Vamos a ponerlo más divertido Sí, porque no nos tocó nada así extraño En definitiva Y parecen huevos podridos Así que vamos a ver ¿Y el naranja qué? Ah, vómito Dos vómitos Que vos ya lo probaste ¿Lito? Chichín ¿Halo? Oh my god Es peor que el otro este ¿Qué olor tiene esto? No se imaginan el gusto Es cierto Chisito podrido Sí, parece chisito Pero este fue maqueroso Que me tocó Ay, chicas Lávense los dientes después de esto Porque es un asco Para besar a su chico Este video por lo menos Tiene que llegar a los 100 me gusta Si no llega a los 100 me gusta Va a llegar igual Este huevo podrido Chin, chin Chin, chin ¿Estás seguro? Si este es algo bueno Fue un placer No se imaginan el olor que hay acá En este tarro Este es el huevo Los pelos Ay, Dios mío ¿Por qué me prendo en estas porquerías? ¡Qué asco! Pero me divierte No se imaginan el gusto que tengo en la boca Definitivamente el huevo podría ser peor Bueno, espero que les haya gustado el video Espero que se hagan divertir un poco con mi papá No se olviden de regalarle Manito me gusta A ver si llegamos a los 100 Vamos, 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 vamos Y si, si son nuevas te invito a suscribirte a mi canal por acá Que es completamente gratis y seguimos creciendo en esta familia tan tan linda Y si, gracias por venir a este reto Espero que te haya divertido Espero que no te haya dado dolor de tómago No, me encantó Espero que pongan otro reto que quieran que hagamos juntos Pongan acá abajo que video les gustaría que hagamos juntos algún reto Muchas gracias viejo por venir Y nos estamos viendo tú y yo en otro video Bye